Hola a todo electrónicos, hoy os presentamos la familia de controles de acceso y presencia de Ambit, los dispositivos más demandados por los profesionales para evitar accesos no deseados. Entre los dispositivos más económicos que ofrece Ambit está el D200, que incorpora un software gratuito con el que podrás configurar los horarios y dar de alta y de baja a los empleados. Identifica hasta 2.000 usuarios y almacena un total de 50.000 registros. Otro modelo muy económico de la marca Ambit es el OC180. Permite el control de hasta 20.000 usuarios y es capaz de almacenar hasta 200.000 registros. Sin embargo, solo cuenta con dos modelos de identificación, contraseña o tarjeta, ya que no incorpora lector de huellas dactilares. Si seguimos explorando en los controles de gama baja que ofrece Ambit, nos encontramos con el W1 y W2. Ambos cuentan con un lector biométrico que identifica hasta 3.000 usuarios diferentes y puede almacenar un total de 100.000 registros. Los dos modelos permiten identificar a una persona por huella, tarjeta o contraseña en medio segundo. Sin embargo, desde TodoElectrónica no recomendamos estos dispositivos de gama baja, ya que ofrecen menos prestaciones que otros modelos de Ambit y a la larga pueden quedar obsoletos o dar problemas. En el siguiente escalón nos encontramos con el A300 Wi-Fi. Este dispositivo de control de presencia permite la identificación mediante huella, tarjeta o contraseña. Su capacidad es de hasta 2.000 usuarios y tiene conexión Wi-Fi para exportar los datos del registro de horarios, turnos y ciclos al ordenador o al móvil. Ahora es el turno de su hermano mayor, el A380. Es un terminal muy utilizado en negocios y empresas con el fin de registrar las horas trabajadas por los empleados. Permite almacenar los datos de 10.000 usuarios y 200.000 registros, por lo que es perfecto para quienes necesitan tener un control sobre un amplio número de trabajadores. Tiene conexión Wi-Fi y USB para exportar los datos a otros dispositivos. Dentro de la gama Ambit encontramos los modelos C2 y C2 ProPoy. El primero de ellos tiene una pantalla de 2,8 pulgadas y una capacidad de almacenamiento de hasta 3.000 huellas o tarjetas y almacena hasta 50.000 registros. También incluye indicaciones de voz y entrada con conector USB. El C2 ProPoy es su versión mejorada. Aumenta su capacidad para almacenar hasta 5.000 usuarios y alcanza los 100.000 registros. Cuenta con 16 modos de control de presencia. Tiene conexión Wi-Fi y USB. Por su relación calidad-precio es el control de presencia recomendado por todo electrónica. El TC550 y el TC580 son perfectos para espacios interiores. El TC550 permite identificar a 2.000 usuarios y almacenar 50.000 registros. El modelo superior, el TC580, aumenta estas cifras y permite un total de 10.000 usuarios y 200.000 registros. Además, permite tanto fichar como proceder a la apertura de una puerta por identificación, lo que le convierte en un dispositivo muy completo ya que recibe instrucciones por voz y muestra los datos en su pantalla de 3,2 pulgadas. El control de acceso y presencia Ambit VF30 es un dispositivo perfecto para colocar en el exterior por su resistente carcasa. Cada usuario puede registrar dos huellas, una tarjeta y una contraseña. También incorpora un completo software de gestión de usuarios y accesos totalmente gratuito. Por último, la familia Ambit también cuenta con la última tecnología en controles de acceso y presencia. El FacePass 7 permite o deniega la entrada a una persona mediante reconocimiento facial, gracias al software gratuito Ambit CrossCheck que incorpora. Estos son los modelos que Ambit ofrece para controlar el acceso a instalaciones. En la descripción os dejamos el enlace a la web de TodoElectrónica para que elijas el que más se ajusta a tus necesidades, así como algunos de los modelos más interesantes que tenemos en nuestra tienda. Nos vemos en el siguiente vídeo.